¿Quién será la que me quiera en mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera en su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé que querido volveré a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me será sentir ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera en mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Música Que querido volver a vivir La pasión es el dolor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer no Y será el mío primo grande amor Y será, y será Y será el padrón del mío cuor Y será, y será Yo no sé si lo puedo encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si lo puedo encontrar Yo no sé, yo no sé Yo lo aspeto con ansia chissà Si un bel giorno per me arriverá Mas al fin el mío cuor baterá Y será el mío primo grande amor Y será, y será Y será, y será Y será, y será Y será la que me quiera a mí 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 ¿Quién es mí? ¡Sí!